¿El pedido de justicia de Argentina en relación a los atentados se lleva a esas reuniones? ¿Hay algo en lo que puedan colaborar las otras comunidades? ¿O es un tema que está fuera de la agenda de esa reunión? No, nosotros tratamos permanentemente de incorporarlo a la agenda. Es decir, 15 años de problemática va diluyendo un poco el tema, pero es un poco nuestro compromiso permanente de mantenerlo vigente y las comunidades están expectantes de estos comentarios. Los pequeños avances, algunos logros que se van haciendo, nosotros sí lo comentamos y tratamos de mantenerlo siempre vigente, que es nuestro compromiso llevar justicia y de alguna manera todos están comprometidos en este camino de ayudarnos a esclarecer. Así que sí lo estamos llevando y dentro del marco de esta agenda también tuvimos una visita importante en este congreso que me gustaría que Daniel por ahí lo explique. Me refiero a la Comisión de Derechos Humanos que nos acompañaron. Sí, en realidad estos encuentros sirven también para reforzar los vínculos entre los mismos integrantes de las comunidades judíos latinoamericanas. Recordamos, y esto simplemente para mencionaros aquellos que nos están escuchando, dirigentes de comunidades de Brasil, de Perú, de Venezuela, de Colombia, de México, de Guatemala, de El Salvador, Costa Rica, de Chile. En fin, es una presencia, está representado en casi todos los países que tienen comunidad judía. La agenda que se trata básicamente tiene que ver con cuestiones propias de problemáticas locales, que las compartimos y obviamente escuchamos opinión o podemos emitir alguna opinión. También con respecto a la agenda hemisférica de Latinoamérica. Y obviamente tenemos la oportunidad de presenciar disertaciones de distintos analistas que nos dan una mirada externa, una mirada nueva, tal vez acerca de distintas perspectivas de problemas que nos resultan importantes abordar, tratar y desarrollar. Daniel, en tu rol ejecutivo, ¿qué otros temas tenés en la agenda de trabajo día a día de esta relación internacional de la AMIA? Bueno, nosotros estamos desarrollando el vínculo con la comunidad de España y en particular también con un organismo público del Estado español que es Casa Sefarad e Israel, que es una organización... Ah, ¿es una organización gubernamental, Casa Sefarad? Es una organización pública, exactamente, inserta en lo que se denomina o denomina en España la diplomacia pública. Desde el año 92, cuando crea la Casa de las Américas, España empezó a abrir diferentes casas que vinculan con el acervo español o el origen de lo hispano y entre ellos rescatan los orígenes vinculados con Sefarad, con la comunidad judía y hace pocos años crearon Casa Sefarad e Israel que está desarrollando una agenda diversa y nos tocó exponer en un evento que han realizado, un evento que aglutinó organizaciones sociales tanto españolas como israelíes, nos invitaron ahí a exponer acerca de la experiencia y tareas que la AMIA viene desarrollando en el campo social y más específicamente la red de empleo. Es un espacio que actúa como intercambio de experiencias, la posibilidad de aprender de experiencias de otros países y al mismo tiempo hacer nuestro aporte en lo que tiene que ver con nuestra tarea local. En este sentido, también nos permite abordar una agenda cada vez más sofisticada en la cual vamos creciendo en experiencias, vamos creciendo en tareas y vamos creciendo en contactos y en la posibilidad de intercambio. Tenemos un minuto más para el aspecto internacional y hay un acuerdo con Cancillería que se va a hacer en relación a la muestra de Bicentenario. Esto va a ser mañana, justamente el lunes, estamos firmando un acuerdo muy importante con Cancillería ya que nos invitó a través de Casa de Gobierno a participar en una muestra que se va a realizar en los meses de julio a octubre en Frankfurt y en Berlín, Alemania, dentro del marco de la gran exposición Feria del Libro, que es la más grande del mundo, este año en el marco del Bicentenario de la Argentina, Argentina va a estar ocupando un espacio sumamente importante y Cancillería invita a la comunidad judía para mostrar las fortalezas para el país que se lograron a través de la comunidad judía con nuestras fortalezas, con nuestra cultura, con nuestras muestras de arte que ahí estaremos. Volviendo ahora sí al ámbito local, además esta semana se lanzó un programa muy importante relacionado con la responsabilidad social, parte de los valores tradicionales de AMIA, vinculado con las empresas que me gustaría que nos cuenten en qué consiste este programa Valor. Sí, es muy buena tu pregunta porque al mismo tiempo también vincula con la agenda internacional y ahora te voy a comentar por qué. La AMIA firmó efectivamente el año pasado un acuerdo con el Fondo Multilateral de Inversiones, el FOMIN, perteneciente al Banco Interamericano de Desarrollo, para desarrollar en la Argentina entre las pequeñas y medianas empresas, el desarrollo decía, de prácticas de responsabilidad social empresaria. El proyecto comenzó a ser gestionado en marzo de este año, tuvo un proceso durante unos seis meses en los cuales se estuvieron haciendo tareas preparatorias y de capacitación de las personas que van a participar y el pasado jueves 17 se produjo la presentación en sociedad del programa, un programa que tiene como objetivo implantar, como decía recién, las pequeñas y medianas empresas y en las cadenas de valor de las grandes empresas, los criterios vinculados con la responsabilidad social empresarial, lo cual para nosotros nos llena de orgullo, fue un encuentro muy importante, muy importante por la calidad del debate que ahí se produjo, tuvimos la presencia de especialistas como son el doctor Bernardo Klixberg, el doctor Bernardo Kosakov, director de la Cepal, el doctor Daniel Arroyo, ex viceministro de Desarrollo Social de la Nación y ex ministro de la provincia de Buenos Aires y un reputado especialista en esta temática y del ministro de Economía, en el que trajo la perspectiva pública. Además, por supuesto, la gente de las empresas. Es muy importante destacar que la colaboración desde el Ministerio de Economía, en la presencia de su máxima expresión, el ministro Boudou nos acompañó en todo el evento, en realidad él en principio se acercaba a saludar, pero él mismo determinó por la calidad del evento, por la presencia importante de los expositores y del público de empresas que nos acompañaba, inmediatamente resolvió participar del panel de diálogo y realmente esto nos enorgullece por su participación en el más alto nivel, como fue expresado. Bueno, iremos siguiendo en futuros programas el desarrollo del programa Valor y les agradecemos mucho por la participación en el programa para contarnos esto y por todo lo que está haciendo la AMIA para ayudar, como siempre, en los temas tradicionales, pero además con esta nueva agenda relacionada con las empresas y con el aspecto internacional. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Nosotros tenemos simplemente que irnos y saludarlos, se acercan las Navidades para todos aquellos que festejen Navidad, nuestro sincero deseo, muchísimas felicidades. Volvemos el próximo domingo para compartir una mirada sobre la cultura y los valores del pueblo judío aquí en AMIA para todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!